Se llevó a cabo el banderazo de arranque del operativo El Buen Fin y de la temporada navideña, donde participarán la Gendarmería, Policía Federal, Tránsito, Protección Civil, Sedena, Marina y la Policía Estatal Acreditable. Fue en la Plaza de Armas frente a la Presidencia de Tampico, donde se congregaron las corporaciones municipales, estatales, iniciativa privada, funcionarios y sociedad civil para atestiguar toda la artillería que estará vigilando este mes y medio, donde el flujo de dinero es mayor entre la población. Fue la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra que señaló que a estos cuerpos de seguridad se suman 20 elementos más que fueron contratados para vigilar en conjunto la zona centro de Tampico. Alejandro Beamer Magaña, delegado en la zona sur de la PEA Fuerza Tamaulipas, se comprometió a apoyar al sector comercio a mantener bien vigilados sus negocios y a la ciudadanía a saber que tienen el respaldo de la autoridad para atender cualquier emergencia en la que pidan auxilio. Al hacer el uso de la palabra, el presidente del CIES, Eduardo Mansur Mansur, señaló que es importante la coordinación entre sociedad y gobierno para que los operativos den resultados. Si se denuncia se avanza. Mientras se caen los hechos delictivos, se seguirá apoyando a la delincuencia.